Pasando el pronóstico extendido, les contamos que el jueves seguiremos con condiciones de inestabilidad, existen bajas probabilidades de precipitaciones, pero estas específicamente las esperamos durante la tarde-noche. Otra jornada que tendrá abundante nubosidad y poco cambio de la temperatura, la mínima será de 16 grados y una máxima de 22. Un viernes que comienza con tiempo inestable, con probables precipitaciones que se van a mantener durante gran parte del día, pero las mayores probabilidades se darán nuevamente hacia la tarde-noche. La mínima será de 17 grados y una máxima de 21. Durante el día sábado lo que vamos a tener nuevamente son chances de lluvias y tormentas, pero aquí esperamos importantes acumulados de lluvia. Cuando hablamos de importantes acumulados de lluvia estaríamos superando los 10 milímetros de lluvia y con los días anteriores, tanto como jueves y viernes, no superaríamos este valor. Así que sábado con precipitaciones que podemos decir importantes, con un leve ascenso en la temperatura, estamos manteniendo un ambiente cálido y húmedo, va a bajar aire cálido desde el sector norte, lo que sigue generando estas chances de precipitaciones que sean más intensas. La mínima será de 19 grados y una máxima de 25. La pregunta es, ¿cuándo deja de llover? Bueno, les contamos. Hasta ahora, el domingo seguirá también con chances de lluvias y tormentas.